Hola, amantes tel, tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, y no sería para menos, pues tenemos una noticia super increíble. En el torneo que se está disputando actualmente en la realidad, el US Open, Alexander Esverev tiene un nuevo logotipo en su camiseta. Y ojo, porque no es moco de pago, es el de EA Sports, it's in the game. Sí, en serio, fijaos en esta imagen, o mejor, en esta otra. A ver, no soy dentrífico, digo, científico, pero creo que todos seríamos capaces de deducir el hecho de que EA Sports esté como logo en la camiseta de Esverev. ¿Está claro, no? Esverev va a ser el nuevo fichaje del próximo FIFA. Claro, ahora que Messi se ha alargado, todo tiene sentido. Y a ver, Esverev es alto, igual puede rematar bien de cabeza, no creo que lo torpe que es en voleas lo transfiera a dar cabezazos, ¿no? Bueno, intenta el regate, la centra, Esverev va a rematar y... ¡Hostia, eso que se ha pegado el alemán con el larguero! No, 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 no. Vale, ahora ya fuera de bromas. Puede que EA Sports solo quiera hacer un poco de marketing y darle visibilidad a su logo en el deporte del tenis. Pero si es así, ¿por qué solo se le ha visto el logo puesto en Esverev? Además, ¿no sería mejor ponerlo en el propio torneo o en anuncios? Sabemos que EA Sports tiene grandes juegos deportivos y ya ha hecho juegos de tenis antes, el último hace 8 años, y que por cierto tenéis un gameplay de fondo. ¿Por qué querría EA hacer un nuevo juego de tenis? Se me ocurren varias razones. La primera, el mercado competitivo. Tennis World Tour 1 es una mierda. El 2 que saldrá en semanas no pinta nada bien. Y el AoTennis 2 deja que desear. Está claro que si sale un juego de tenis por parte de EA, se llevará a todos los amantes del tenis, pues el juego sería ya para nueva generación, con gráficos, sonido y animaciones más decentes que su competencia. Lo que hará de su juego lo que ha hecho con el FIFA, monopolizar el mercado. Y esto, a priori, es bueno para el tenis, ya que podrían entrar otras empresas como SEGA o incluso 2K, el cual ha sabido monopolizar su videojuego de baloncesto añadiendo año tras año más gotas de sudor. Segundo, a EA le gusta el tema de DLCs y micropagos, y un FUT Champion o Tennis Champion con sobres y una especie de mercado virtual podría ser posible además de DLCs de tenistas antiguos, jóvenes o incluso cobrar por un modo carrera podría darle beneficios. En definitiva, si se ponen con un juego de tenis, pueden petarlo. Así que quizás y más probable es que el logo visto en Sverev sea una pista de que están haciendo un nuevo juego de tenis, y que Sverev, siendo la joven promesa del tenis, sea, en términos futbolísticos, el capitán, el líder para representar este principio de campaña. Por eso, quizás se le haya visto el logo solo a él, y quizás en próximos torneos aparezcan más tenistas con el logo puesto, indicando por supuesto que son licencias y haciendo más posible este rumor. Yo me fijaría en especial en los tenistas Next Gen, que por cierto, Sisypaz, lleva la misma equipación de Sverev y nada, no se le ha visto logo ninguno. En fin, de momento no sabemos nada oficial, pero como siempre, iré informando. En un par de días, hablaré de cómo podría ser el nuevo juego de tenis de EA Sports. Así que eso, suscríbete ya al canal, activa la campanita, y sabed que tengo Twitter donde esta noticia, al igual que otras, las comento antes que en este canal. Pero, donde antes se muestran, es sin duda en el canal de Discord de tenis. Os dejo links de todo en la descripción. Y ya de paso, agradecer a los nuevos miembros del canal, que aunque somos pocos, se agradece muchísimo. Un saludo, y... EA Sports. Hasta más, ver. Adiós. Adiós.